Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a TenBasket, de este juego que encontré por ahí, así que vamos a jugar nomás. Eh... no sé, le quiero dar una oportunidad al juego. Ah, es como... así y así. Como para tirar el basket. Estoy malísimo, a ver. Más o menos, vamos a sacarla... no, más arriba. A ver, pide, pide. What's up? Espera, espera. Por a... por ahí, ¿no? Por ahí, ahí. Ay, casi mierda. Soy una mierda, pero bueno, bueno, bueno. Tranquila, tranquila, tranquila. Esto no se parece en nada al... al SteelStyBasket. Casi, puta madre. Estoy siempre re cerca, pero nunca puede, por lo menos. Nooo, siempre de erro, soy una mierda. Dios mío, no vendo una. Nah, ni queja de esa, me tosí la porquería. Sí, 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 carajo, sí. Vamos, brazo. Nooo, siempre estoy ahí. Metí una sola, qué porquería. A ver, ahí, ahí. Nooo, siempre está ahí. Ok, este va a ser el tiro definitivo. Si no logro esto... Oh, fuck yeah, fuck yeah. Ok, le voy a tirar este que... Nooo, puta madre. Esto va ahí, toma. A ver, vamos a tirar ahí. Mierda. O sea... Dios mío, este juego me está poniendo un poco nervioso, ¿viste? Un poco nervioso me está poniendo. A ver, a ver, a ver. Por fin un punto, Dios mío. A ver, vamos a poner... A ver esto así... Corazo. Bien, carajo. Bien, bien, Dios mío. Bien. Bien. Otro punto más. Ok, me queda una sola pelota, eh. Una sola pelota. Tengo que concentrarme y tratar de no errar. Nooo. Bueno, vamos a entrarlo de vuelta. A ver si... Esta vez ya le estoy tomando un poco el truco al juego, ¿no? Eh, Dios mío. Algo de tirar el estilo más trucho. Pero bueno, le estoy tomando un poquito la mano al juego, a ver. Más o menos... Allá... Se va a meter el punto. No, peor en el tabel del cepillo otro. Puta madre. A ver, ahí, ahí, ahí. Vamos. Por fin un punto y encima esta vez no hay re tantas pelotas, ¿sabéis? Ahí, así. Oh, qué golazo. Yo me lo esperaba eso. Ahí, ahí. Golazo. Nooo. Pego en el tablero. Siempre pega en el tablero. Ahí. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No, no. A ver. Por ahí, por ahí. Este es fácil, este es fácil. Esta fácil, esta facilísimo. Y este yo creo que si lo erro, me muero. Ah, me parecía, me parecía. Si yo le erraba, o sea... Ahí está. Ok, no estoy errando una pelota. Bueno, por excepción de unas cuatro, que probablemente casi no el rey. Ah, ya entendí. Cuando meto el gol, la pelota se queda. Claro. O sea que re cuatro pelotas en total. A ver, por ahí, por ahí. Nooo, mierda. Hay re cinco pelotas. Ok, ok, ok. Cinco pelotas de re. Cinco pelotas. No tengo que errar ninguna ahora. No tengo que errar ninguna. Ninguna tengo que errar. Vamos. Ninguna tengo que errar. O sea, con que ninguna tengo que errar. Buenísima. Dios mío. Dios mío, estoy, estoy, estoy cerca. Llevo a veinte. Llevo a veinte y like. No. Mierda. Tengo que llegar a veinte. Por favor. Me quedan muy pocas pelotas. Me quedan muy pocas pelotas. Me quedan muy pocas pelotas. Tengo que llegar a veinte. Vamos por favor. Tengo que llegar a veinte. Tiene que ser like esto. Tiene que ser like. Tiene que ser like. Sí. Sí. ¡Sí, Corajo! ¡Que puta madre! Sí, 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 vamos. Tiene que ir a peor. ¡Sí. Eh, eh, eh. ¿Ya está la FASHO? ¿Ya está la FASHO? No. Me queda muy poca oportunidad. No, porquería, la puta madre, a ver. Ok. ¡No! Mierda, me quedan tres pelotas. No llego, no llego, no llego. ¡No! ¡No, me queda muy poco! ¡Por favor! ¡Por favor! Por, por, por la gente que me sigue. Sí. Por favor, me queda una pelota, me queda una pelota. ¿Todo de concentrarme? No, no llego. ¡No! ¡Mierda! ¡Puta madre, la concha de la lora! Estamos tan cerca. Bueno, último intento, último intento. Va por ustedes, ok. Va por ustedes. Va por ustedes, por favor. Por favor, o sea. Tengo que llegar a 20, tengo que llegar a 20, tengo que llegar a 20 puntos. Tengo que llegar a 20 puntos, ok. Así con la motivación del universo completo. A ver, ahí. No, mierda. No llego, no llego. A ver. ¡Ay! Se mete seguro. ¡No! ¡En serio! O sea... Dios mío. Otro. Tengo que meter. Por favor, no. Por... Poquísimo. Casi. A ver... A ver, por favor. ¡Ay! ¡Col! ¡Noooo! ¡SIEMPRE ESTÁ CERCA! Ya me estoy empezando a cansar, ya me estoy empezando a cansar, ya me estoy empezando a cansar, no, no, mierda, siempre estoy cerca, pero nunca llego, por favor, por favor, por favor, tengo que tirar por lo menos a 10 pelotas, si llego a 10, tengo que tirar a 15, todo pero no voy a llegar ni a 10, a ver, por favor, por favor, bien, ok, por lo menos tengo que llegar a 10, porque a 20 no voy a llegar ni en el día en el cual venga Jusus Cry a estudarme es guys más bien o cualquier segundo, no voy a llegar ni en el día en el día en el día, bientro, no voy a llegar aquí, tengo que llegar a 20, voy a llegar a 20, es que no tengo, voy a llegar, o sea voy a llegar, voy a llegar a 20, voy a llegar a 20, es que no tengo, a llegar a 20 por mis cojones por favor tengo que llegar bien me faltan 6 me faltan 6 y tengo 3 pelotas nooo mierda no voy a llegar bueno por lo menos una y se va a 15 15 merece like y 20 merece compartir por favor me llevo una pelota no voy a llegar no no chicos ya van preparando porque esta ser el mas elito nooo mierda por que chicos osea el juego estaba muy bien estaba muy bien el juego y mori no se pero por lo menos lo intentes chicos por lo menos lo intentes chau chau